Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo análisis y vamos a ver pues que ha pasado desde esta mañana hasta ahora seguimos en los mismos cauces, yo personalmente la operación que decía en el vídeo anterior el corto que he hecho en 10.200, que ahora os voy a explicar más aún porque yo muchas veces os pongo en los vídeos cosas, pero hay veces que no le hacéis mucho caso pero sí os voy a explicar por qué he hecho ese corto en 10.200, por qué he vendido en 10.200 además de evidentemente la resistencia que teníamos, es lo lógico cuando estéis en un largo desde un soporte, un poquito antes de la resistencia, poner la venta yo quizás la he apurado demasiado, bueno ha llegado a 10.276 o sea que bueno, pero bueno, lo ideal es eso, un poquito antes de que llegue a la resistencia poner la venta, yo he hecho corto, ¿por qué he hecho corto? primero porque lo normal es que a la primera no lo pase, ya lo he vendido, por cierto me puse la venta en 9.900, así que pues muy rico, muy bien ahora no estoy en cortos, las cosas como son, os lo digo pero os lo voy a argumentar, en primer lugar lo más evidente, ¿vale? resistencia, pam, pam, pam y bueno, que tiene, es una resistencia antigua, dura muy dura, con lo cual fijaros en la parte de abajo este soporte, que es importante de este triángulo que hicimos, el pataplom que es la zona que para mí yo tengo ahora mismo, de este primer soporte en verde dicho esto creo que todavía tenemos fuerza, hemos subido en volumen, siendo domingo, muy muy bien, muy bien es una de las grandes ventajas de que Bitcoin no descanse el volumen ha subido, estamos con la vela verde, quizás me hubiera gustado pues que fuese de mitad para arriba, pero bueno vamos a ver qué tal reacciona mañana, cómo empezamos la semana, y qué tal se desarrolla la semana, si realmente va a venir a comerse esta resistencia, o se nos vendrá abajo apoyarse otra vez para intentar volver a subir apoyos posibles, pues lo tenemos aquí, en la zona de 9.700 que fue resistencia, 9.700 aquí tenemos 9.792 9.700, 9.800, podría ser una zona de apoyo, y la zona de apoyo bueno, pues yo la veo más bien donde tengo la línea roja en torno a los 9.500 dicho esto a ver si os puedo enseñar por aquí vale, estamos en Brave posiciones de trading de más de 300.000 hay una muy importante vale, que además es la que ha hecho saltar todas las alarmas para decir paramos y ha sido esta posición esta posición que tenemos aquí a ver si os lo puedo marcar bien nos dice que había 3 millones de dólares en 10.200 y 1.188.000 en 1.347.000 en 10.188 con lo cual era bastante difícil pasar de ahí toda esta venta ha hecho que el precio vuelva otra vez para abajo no están malas posiciones en cuanto a porcentajes bueno, para ser los demás de 300.000 dólares no es mala no es mala, no es negativa las posiciones ya más pequeñas estamos hablando de un 74 58 casi un 75% en largos y estas poquitas están en cortos o sea que de momento en cuanto a este tipo de posiciones que no es que sea un indicador fiable al 100% pero es algo más una cosa más a sumar a lo que ya tenemos pues ese movimiento toda esta venta más la resistencia pues era evidente que teníamos que caer más abajo para coger un poquito de de chicha entonces bien vamos a volver a pasar a ver si lo activo por aquí a 3DView bueno pues lo dicho hemos ido a la resistencia no hemos podido vamos a ver la gráfica en 4 horas como estamos es como muy bonita hemos metido una primera inyección aquí hemos caído hemos tenido otras par de velas rojas ahí pues bueno ahora está intentando recuperarse lo normal es que aquí haga una típica banderita vamos a ver en qué formato la hace lo ideal de estas banderitas pues es que tengan más o menos este este formato tacatas que haga una banderita de este tipo este triángulo ascendente y al final rompa hacia arriba vamos a ver cómo lo hace vale de momento hay que observar hay que estar observando hay que estar viendo que cómo reacciona el volumen de esta vela ha sido fantástico que ha sido lo que ha hecho subir el volumen diario que era lo que decíamos que necesitábamos que empezase a ser un poquito más más fuerte efectivamente hemos hecho como un 50% más que el día de ayer o inclusive más todavía no ha cerrado con lo cual todavía puede haber bastantes bastantes sorpresas y esperemos que alegrías porque si sigue así si sigue ahora aumentando el volumen igual que estaba bajando el volumen si ahora empezamos con esta subida de volumen que vamos teniendo poco a poco al diario y se consolida a lo largo de la semana pues entonces el movimiento sí puede empezar a ser un poquito mejor de lo que de lo que veíamos en cuanto a resistencias pues muy bien estamos intentando cerrar por encima de toda esta zona esta 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 vale muy bien haber pasado esta entonces bueno toda esta zona de los 9.900 sería interesante cerrar por encima de ella para ver si mañana tenemos fuerza y podemos ir a por los 10.250 que sería bastante interesante ya nos quedaría muy muy cerquita 10.790 yo no me está dando más o menos 10.800 la línea mater de todos los tiempos esa es la línea que queremos cruzar ojalá ojalá sea así que la pasemos a arriba y nos apoyemos sobre ella vamos a pullback pum y luego podamos coger fuerza para ir yo me imagino que si la pasamos hará un pullback y podemos pero también puede hacer un escape brutal y luego hacer un cataplón o sea ya lo veremos si no puede pues lo he dicho hará un cataplón yo creo que hasta la zona de la línea amarilla 9.200 más o menos 9.500 ya lo veremos eso no lo podemos adivinar no somos adivinos no sabemos demasiado luego en todo este en toda esta zona vale toda esta zona hay una cosa bastante curiosa y es vamos a ver que es algo que a ver si podemos dibujar un triángulo es algo que puede recargar bastante todo imagino que lo estáis viendo vale es este triángulo invertido por así decirlo vale tiene un descenso claro tiene una zona de resistencia que son zonas vale no es una línea se dibuja más o menos así esto puede hacer que bitcoin pueda explotar pero para que yo creo para mí para mi modo de ver para que explote yo creo que tiene que tener todavía un poquito más de zona de acumulación para que explote en condiciones pero oye ojo a la explote ya yo por mi encantado de la vida sería sería genial ¿no? si no pues bueno yo como digo siempre tengo mis zonas de seguridad aquí y aquí que nunca se sabe esperemos que no llegue la sangre al río pero de momento empieza a tener mejor pinta de la que tenía en estos días atrás el movimiento de hoy domingo lo he dicho ha subido el volumen con lo cual muy 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 bien en cuanto a las altcoins pues eso a sufrir a sufrir fijaros como están perdiendo esos 21-15 en torno al 10% un montón de ellas pero fijaros como está el mercado de altcoins hiper mega rojo verde hay algunas pocas que están en verde pues de esas que están un poquito más fuertes de las que les faltaba por moverse FED ha hecho movimientos muy muy buenos fijaros ha sido tremendo ahora ya pues le toca le toca recortar yo tengo aquí mi zona puesta para para cuando vaya otra vez hacia atrás QLC exactamente haciendo una banderita si Bitcoin se estabiliza un poquito en la zona de 10.000 pueden tener otro otro latigazo las altcoins por cierto Ethereum lo está haciendo muy muy bien para mí a mí me gusta más como lo está haciendo Ethereum la misma caída que ha tenido Bitcoin o quizás un poquito menos la ha tenido Ethereum me refiero en cuanto a la mecha ¿vale? no en cuanto a que haya caído porque no ha caído ha subido ¿qué más teníamos por aquí? el Bank to the Future mejor ni lo comento estoy preparando un bueno un vídeo y un escrito sobre algunas cosas no relativas a Bank to the Future pero pero si el famoso Bit Club si hay por ahí alguna víctima escuchando pues creo que bueno voy a poner cosas que creo que son interesantes a ver si lo termino porque claro para escribir y decir las cosas hay que documentarse bien entonces es lo que estoy haciendo pero tremendo tremendo Monero otra de las que parece que quieren intentar arrancar un suelo o dos suelos y a partir de ahí puede empezar a tirar si pasa esta zona vamos a ver pero primero tiene que llegar a ella tiene que consolidar un poquito más arriba porque si no se nos va a quedar sin gas y es mejor que vaya despacito y bueno y poca leche más en positivo o sea aquí volvemos a ver bueno Nexo mira un 7% Nexo muy bien lo que decíamos zona de compra después de que tenía que caer esta zona ha estado consolidando en esta zona zona de comprita y para arriba y eso es lo que está haciendo y poca cosa más es que comentar más las altcoins pues yo no lo veo como que un sufrimiento y es simplemente esperar a ver como como bitcoin se puede estabilizar en una zona y entonces las altcoins posiblemente puedan aprovechar pero ahora es normal tienen que sufrir un poco porque han pegado unas subidas muy muy importantes y que bueno pues tampoco tampoco le podemos pedir pedras a dolmos es decir el mercado ya sabemos que va por impulsos y retrocesos pues ahora después de un impulso pues toca retroceso es lo que hay no queda no queda más BAT Básica Tension Token yo le espero aquí en la línea de 100 más o menos quizás en la línea roja que tengo aquí marcada pero bueno es una zona que sería muy buena entre los 18 y medio y los 19 y los 20 ahí hay un euro y medio pues como casi dos dólares en margen que bueno pues se puede comprar comprar para luego acompañarle en la siguiente subida que estoy convencido de que te queda yo creo que las altcoins van a van a seguir dando los rendimientos muy muy buenos pero bueno ahora es momento de Bitcoin y de Ethereum y lo he dicho importante vamos a ver el cierre de hoy para mí sería muy importante que cierre por encima de esta zona de los 9.900 y bueno si cerrase por encima de los 10.000 ya sería la pera limonera pero bueno vamos paso a paso creo que lo está en este caso el cierre de ayer fijaros como iba un poquito por encima de este máximo que teníamos aquí anterior el cierre de hoy un poquito por encima de este máximo anterior con lo cual lo deseable para mañana sería este y este por lo menos bueno si da el pasito y cierra por encima de los 10.000 mañana y no lo cierra hoy pues sería genial para luego atacar bien de todas formas yo soy más partidario de que en esta zona haga una consolidación por debajo de los 10.000 pum 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 consolido un poco que nos aburra unos días por aquí y luego tira hacia arriba pero con las noticias que ha habido ya sabéis que bueno no sé si lo sabéis en Estados Unidos la corte ha decidido que Bitcoin es una moneda como tal como tal los bancos empiezan a listarla y eso uff era una de esas grandes noticias que esperábamos o sea lo de los ETF y todas estas cosas están muy bien pero eso casi es una noticia inclusive mejor una cosa muy importante sobre toda esta consolidación que tenemos aquí vale es que se ha realizado casi en su totalidad apoyándose en esta zona vale en esta zona anterior cosa que me gusta veríamos que teníamos aquí esta resistencia que tenemos aquí les apoyo una vez otra vez otra vez vale aquí fue resistencia y bueno pues toda esta zona está más o menos entre el soporte y la resistencia en toda esta zona pues que hemos consolidado y estamos atravesándola eso es bueno eso es muy muy bueno pero lo más importante ahora es que todo este volumen que ha ido bajando con el tiempo empiece a ir subiendo con el tiempo también y si lo hace despacio yo lo prefiero no me gustan los latigazos fuertes porque ya sabemos que cada vez que tenemos un latigazo muy fuerte luego vienen las 6 madres mías y jo ya hemos tenido bastantes madres mías con Bitcoin yo creo y bueno eso es bueno la verdad es que es bueno pero bueno vamos a ver esta semana para mí esta semana es súper importante y poco más que decir ya hemos visto lo que ha sucedido lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 Gracias por ver el video.